No es una nueva aventura porque anteriormente habíamos estado acá, aquí es específicamente el Cantón y Cacerillo del Salitre, grande, grandísimo el Salitre, el Salitre abarca los Lirios, el Pando, Cerro El Chino, Cerro El Campanario y la parte alta de donde fueron los campamentos principales, aunque el campamento principal de la Resistencia Nacional, donde estuvo ubicada la Comisión Política, fue en el Quemado, famoso el Quemado. Aquí vamos al campamento El Naranjalito, de la Resistencia Nacional. Bueno, la Resistencia Nacional sí tuvo muchos elementos en este sector, aunque lo tenían bien dividido con las Fuerzas Armadas de Liberación, un poco más al norte las FPL, y bueno, algunas otras fracciones, guerrilleras, pero... Bueno, parece fácil, aparentemente fácil, sin mochila, así como que venimos de tours, a los tiempos de conflicto armado interno, veníamos con la mochila, cargada con mucha munición, cargadores, comida, y bueno, tantas situaciones, tanto material y equipo que se tenía que utilizar acá, que se podría utilizar, y por eso es de que esto hacía muy difícil el avance, muy difícil, el enfrentar a las unidades del FMLN, bueno, posterior a 1983, ¿verdad?, que porque anteriormente las fracciones estaban divididas, como la Resistencia Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Populares de Liberación, y así sucesivamente hasta completar las cinco fracciones guerrilleras. Enfrentar a las fracciones guerrilleras, en este sector, en este tipo de terreno, las condiciones geográficas favorecían al enemigo, por diversidad de razones, una porque ellos conocían bien el sector, y me atrevo a decir que el 75% como mínimo de los elementos que integraban las fracciones diferentes del FMLN, vivían en el sector, eran del sector, conocían muy bien el sector, observan esta posición ventajosa, aparentemente en una sencilla posición, pero en realidad ofrecía mucha ventaja para estar esperando a las tropas, y no solamente a las tropas, porque el terreno ofrecía mucha ventaja para quien lo poseía, pero sí, las fracciones del FMLN que operaban en el sector conocían muy bien la zona, muchos nacieron en este sector, crecieron en este sector, y por diversidad de razones, que no las voy a criticar, porque como medio de comunicación, como medio de información, como medio de historia, tengo que ser imparcial, aunque esté del lado de la Fuerza Armada, aunque mis raíces fueron ahí en la Fuerza Armada, como el ámbito militar me exigía, pero ahora estamos en una forma imparcial, y vamos a llevar la noticia cabal como corresponde, posteriormente van a ver otra contraparte de las posiciones, las posiciones podían ser preparadas como zanjos de comunicación, trincheras establecidas por medio de piedras, palos, y las cuales estas las camuflaban a medida de que no se observaran a gran distancia, y poder enfrentar a las tropas, o poder enfrentar al enemigo en este caso. En cuanto a la situación táctica a utilizar de parte de uno y otro bando, por lo general, la guerrilla o la unidad del FMLN, residían en la zona, se movían de un sector a otro, debido a los operativos, a las operaciones militares, pero igual, salía el ejército, volvía la guerrilla, y así era como jugar prácticamente al gato y al ratón, pero observen la situación desventajosa de donde lo podrían ubicar, desde aquella parte alta, la loma de los capachos, la loma de los dimas, un poco más allá que el sector, que sería al sur oeste, el quemado, y bueno, ya estamos aquí en la parte baja del salitre, imagínense solo para ir subiendo, por lógica no lo vamos a subir en esta parte despejada, tendríamos que buscar los árboles, tendríamos que buscar posiciones ventajosas, con ustedes al fondo, el famoso, los lirios, en la parte baja, en la parte boscosa, en el otro sector, muy famoso, muchas bajas, de parte del ejército, sobre todo por minas, porque es el sector que ustedes observan, en la parte quemada, el sector del bosque, minaban la zona, imagínense para subir por todo el sector, por todo lo alto, por alguna situación ventajosa, por alguna área, algún tipo de área, que nos ofreciera, nos ofreciera ventajas, solo para subir en aquel sector, no era tarea fácil, no era tarea sensible, entonces había que utilizar los medios, necesarios, las tácticas, y operaciones, las técnicas, de movimiento, las técnicas de avance, bueno, dependiendo, el encubrimiento, una de las técnicas, más que todo, a gran distancia, si todavía la presencia del enemigo, no es tan cercana, se mueve, por la vegetación, no moverse por partes, que están despejadas, porque a gran distancia, lo podrían observar, y tampoco ir hablando, ir gritando, ir haciendo ruidos, por eso es que se utilizaba, la disciplina de ruido, luz y basura, ahora imagínense, la ventaja, de poseer este terreno, estas rocas, las piedras de gran tamaño, servía, para defenderse, del fuego de fusilería, en algún momento, quizás de mortero, y hasta del ataque, aéreo, por lo general, nosotros, poseíamos estos, estas fortificaciones, o estas posiciones, pero, sin dar, mayor silueta, para que a gran distancia, no nos pudieran observar, y un fraco tirador, pudiera causarnos, una baja, hasta para ocultarse, es bien fácil, y parece sencillo, pero si, había muchas cosas, que había que tomar en cuenta, en estas posiciones, bueno, debajo de estas grandes piedras, de estas grandes rocas, en ningún momento, iban a minar, pero si, colocaban las minas, a lo largo, por medio de, alambres de amarre, cordeles, pitas, para que, al pasársela llevando, ya la altura, calculaban la altura, de la cabeza, o del pecho, para que fuera, una baja completa, a veces, andábamos, recogiendo piedras, pero como ya sabíamos, para poderlas colocar, de trincheras, yo prefería, no recogerlas, porque recogiendo, una piedra de esas, podía encontrar la muerte, una mina, porque sabían, de que en algún momento, íbamos a recoger piedras, para colocarlas, como protección, como trinchera, para podernos defender, de un ataque, diurno, o nocturno, 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 Gracias.